As long as he wears a plane go red Yeah, yeah, el idioma de los samplers, samplers, samplers Cuando la mente sale a divagar y el pulso se lanza en busca de la realidad El corazón a la libertad para vencer todos los propuestos Por las manos del sucio capitán A veces juego más de lo debido, si salgo a caminar sigo Busco el tesoro escondido, pareceré perdido, aturdido Pero en verdad en la oscuridad de esta ciudad encuentro el sentido Y escribo, pensando que rimar es peleando ese colectivo El barrio está picante y de fondo se escucha en tiros Yo apilo frases o nace otro estribo Control nigger, con dos chigas De música en tu móvil sobra entre las sombras para entendidos Con ese rico encendido Entras medio condado haciéndose apilar, te ve entretenido Todo tipo de negocios en el gasejón El jefe de calle transa con otro ladrón Un cuerpo amanecerá flotando en un zanjón Entiendo que nada nos llevamos al cajón Buenas noches, que descanse doña no se asuste Le acepto que mi ropa, tatuaje, poco le guste, cruce Critique mi estilo y todo me junte Pero por favor guarde su dedo y no me apunte Dejo mi firma en su pared antes que vuelva Escribo con las letras más raperas que tenga No me apresuro, sé, todo llega despacio Usted descanse, yo necesito mi espacio Yo me voy para la yeca Donde la vida es imperfecta Ahí los santos son los que rezan Y si no veo las estrellas no me interesa Porque yo lo que me pregunto Si hay vida en este planeta Normalizar la situación de la Babilón Diciendo la culpa es del joven Es el último eslabón De una cadena de opresión A dar gracias a Dios Que las calles están llenas de robocops Las vidas no se pierden, se arrebatan Los sabe el de corbata Y los que no tenemos plata Algunos respiran en fatca Porque el transporte te maltrata Y si no trabajo me matan Como las vivas desaparecidas por la trata La mayoría son pobres Son a ellas las que ratan Y es que yo respiro noche Fugio, humo de coches Imagino un mundo sin barrotes Y usted que cruza de vereda Cuando lo ve a Javi Ortega Cuando yo solo voy resolviendo mis problemas De rimas y de penas Es que la calle no es novela Acá es cruda Hasta la dulce primavera Muy buenas noches lapicera Yo solo vine a retratar Lo que la calle me dijera Muy buenas noches a quien quisiera Llevar las lágrimas De un niño palestino Asesinados en la guerra La noche Oye, no hay ruido Casi a luz Nadie lo corte Hay un alivio en la capital Oooo, la, 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 Recién, voy a volver cuando amanezca Cuando tenga el sol de frente Cuando me pinte, o clave ideas en mi mente Núcleo A.K.A, tinta sucia Asterisco me acompaña El idioma de los Samples I will never be free Samples Asterisco